¿Qué es el Festival de la Comunidad de San Rafael? Con Omar, con Cultura de San Rafael, en que confíen en nosotros y nos den la posibilidad también de apoyar el arte desde nuestro humilde lugar. Los agradecidos somos nosotros, los ciudadanos de San Rafael, que tenemos la posibilidad de gozar viéndote bailar ese arte tan lindo que es la danza porteña. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Canal 10 que siempre me apoya, siempre las veces desde que nos conocimos ahí en el... Nos conocimos, así que a partir de ahí la mejor de las amistades con Canal 10, así que queda más que invitarlos a que participen y se solidaricen con la cultura.